Entonces, al cierre del 2023, por ejemplo, se registraron 657 personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales se logró localizar a 321, ya se mencionó 160 hombres, 161, 160 mujeres, 161 hombres. Es muy importante también destacar que hay casos que han sido mediatizados recientemente, ustedes han escuchado el tema de Amozoc, de Guillermo, por ejemplo, donde una vez que la Comisión de Búsqueda atiende de manera primaria, muchos casos pasan a la Fiscalía. Ya hay otro tipo de investigación. En este caso, inclusive, ha habido colaboración de la Fiscalía General de la República y se tienen varias vías de atención. No es un tema únicamente de la Comisión. La Comisión hace su esfuerzo y cuando este no es ya suficiente, se transita a otros temas. Sobre las fichas amarillas, a nivel internacional, efectivamente, se logró la colaboración con la Organización Internacional de la Publicidad Criminal, o sea, la Interpol, poniéndolos a disposición en 196 países de los cuales es miembro. Es decir, los casos involucrados son de Alexis Sánchez Cavanzos y de Nadia Guadalupe Morales Rosales. Son casos importantes y, digamos, la importancia radica en que se desdobla la búsqueda en este número de países los cuales pertenecen a esta organización. Entonces, es muy importante para nosotros el que esto se pueda fortalecer. Gracias. Gracias.